Hoy estamos terminando un proceso que se desplazó por todo el año 2019. Hoy día estamos culminando esta última entrega de subvenciones municipales que recordemos forma parte del presupuesto de la comuna. Gracias a Dios este año hemos podido complementar aún más los recursos en relación a los años anteriores y es por esa razón que hoy día vemos que más organizaciones, tanto funcionales como territoriales de nuestra comuna, están siendo beneficiadas. También darle el agradecimiento a la comunidad porque también hemos ido compartiendo durante este tiempo la importancia que es pagar los permisos de circulación en Hualpen. Producto de eso nosotros también podemos hacer mejoras o incrementar algunas cuentas del presupuesto municipal que se estimen es necesario poder aumentar los recursos como es el caso de las subvenciones municipales. Es una gran ayuda porque nos ayuda a fomentar y participar y lograr mejores objetivos dentro de nuestra organización. Nuestra subvención está fomentada para comprar sillas y mesas porque cada vez se van echando a perder y hay que renovar. Excelente para nosotras porque podemos comprar todos los materiales que nos faltan porque lo estábamos sustentando cada una y cuesta, cuesta sacar platita del bolsillo como dueña de casa. Así que nos viene súper bien. Necesitamos que la institucionalidad y la organización en Hualpen sigan funcionando, sigan activas, que las personas mientras más actividades tengan es importante porque contribuye también a tener una mejor calidad de vida. Gracias.